Estamos de luto. Una de las mentes brillantes de la historia contemporánea falleció. Hoy dejó de existir Mario Bunge, uno de los más preclaros hombres cuyo razonamiento condujo a la sociedad a descubrir múltiples soluciones. Mario Bunge dejó de acompañarnos, pero su obra queda entre nosotros. Uno de los más grandes filósofos y científicos de la historia del siglo XX. Gracias, Mario Bunge.